te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo vídeo tutorial seas notificada en el día de hoy vamos a aprender a hacer este pompón y lo vamos a hacer con un molde casero yo les voy a mostrar acá un molde de fábrica van a ver que hay muchas pomponeras esta es una versión he visto otras pero no las conozco la que yo uso es esta y es fácil de usar y hay algunas cosas que no me gustan que si yo fuera fabricante lo hubiera cambiado pero si no tenemos estas pomponeras entonces podemos hacer nuestro molde con cartón y vamos a lograr este pompón ahora les voy a hablar un poquito de las ventajas y desventajas de la pomponera casera en este caso yo la voy a comparar con esta pomponera porque es la que tengo y es la que esta dosa bueno la primera desventaja que yo encuentro está acá en este espacio en este círculo que es muy grande que nosotros al momento de cortar la hebra que tenemos una vez que enrollamos en la pomponera esto se abre mucho y se desarma el pompón en cambio si nosotros hacemos nuestra pomponera casera podemos hacer este círculo más pequeñito y al momento de cortar la hebra van a ver que va a ser más fácil sujetar esta parte yo lo comparo y van a ver que esta es muy grande y esta es más chiquita bueno otra desventaja está en los tamaños cuando yo compré estas pomponeras había un set de cuatro pomponeras que venían y cuando hice los pompones van a ver que eran todos del mismo tamaño era un poco uno un poquito más grande que el otro pero no había mucha diferencia entonces como que no podía tener variedad de tamaños y van a ver que con la pomponera casera ustedes pueden hacer de varios tamaños bueno ahora voy a hablar de las ventajas de esta pomponera bueno la primera ventaja que yo encuentro es el momento de enrollar la hebra bueno nosotros generalmente primero lo ponemos así a ver no estoy poniendo mal es ésta con ésta acá está nosotros el momento de enrollar la hebra entonces es más fácil tenemos que enrollar primero estos moldes y vamos enrollando van a ver que es muy fácil enrollar la hebra en la pomponera entonces esa sería una ventaja en cambio en esta van a ver que aunque hicimos está este cortecito aún así es un poco difícil enrollar la hebra en la pomponera o en el molde bueno esa es una ventaja después otra ventaja está acá en el momento del corte cuando nosotros enrollamos toda la hebra y tenemos que cortar cuando nosotros vamos a cortar la hebra es más fácil porque acá hay un como un espacio van a ver que acá tiene estos estas protuberancias entonces cuando yo uno los dos moldes hace que no se junten demasiado entonces yo al momento de cortar no importa si pongo mucha o poca tensión en el hilo yo corto fácilmente en cambio en estas van a ver que cuesta un poco cortar porque no hay espacio entonces a veces se ajustamos mucho al momento de enrollar la lana entonces esto queda muy muy unido y entonces el momento de cortar se hace más difícil y de esta forma hablamos de las ventajas y desventajas de tener una pomponera casera van a ver que el hecho de que sea comprada no significa que sea mejor para hacer el molde del pompón vamos a utilizar un cartón una tijera y un compás este compás nos sirve para hacer los círculos para hacer el molde si no tenemos compás entonces podemos utilizar tapitas y vasos por ejemplo acá yo tengo una tapita que ésta me puede servir para hacer el círculo central y acá tengo un vaso que me puede servir para realizar el círculo más grande entonces no hace falta que tengamos compás pero sí podemos utilizar varias tapitas que tengan círculos o cualquier otro instrumento que sea circular ahora vamos a trabajar el molde del pompón para ello tenemos que hacer primero dos círculos vamos a hacer el primer círculo que lo vamos a hacer más chiquito yo voy a abrir la abertura de el compás va a ser aproximadamente de un centímetro a un centímetro y medio esta abertura ahora voy a pinchar el cartón de esta forma para marcar el centro y ahora hacemos el primer círculo de esta forma ahora vamos a hacer el segundo círculo sin desarmar esto porque si hacemos el más grande después se nos va a perder el tamaño de este más chiquito entonces directamente hacemos el otro círculo porque tenemos que hacer dos moldes de esta forma ahora vamos a hacer el círculo más grande y este círculo más grande va a determinar el tamaño de nuestro pompón por ejemplo si yo hago de este tamaño me va a quedar el doble de este tamaño me va a quedar el pompón entonces de acuerdo a eso voy a determinar si lo quiero más grande o más chico yo quiero un pompón grande entonces voy a marcar este tamaño de nuevo me vuelvo a pasar acá en el círculo o en el centro y vamos a hacer ahora el segundo círculo lo mismo vamos a hacer con el otro molde me voy al centro y volvemos a marcar el otro círculo de esta forma ahora les voy a mostrar más de cerca a la cámara los moldes van a ver que tenemos el círculo más chiquito y el círculo más grande y entre este círculo chiquito y el grande esta medida es lo que va a determinar el tamaño de nuestro pompón mientras más ancho sea esta parte más grande va a ser y si es más chiquito más chiquito va a ser es decir que no lo determina el ancho esto y esto desde acá no sino desde acá hasta acá es lo que va a determinar el tamaño de nuestro pompón bueno una vez que ya hicimos los dos moldes que tienen que ser iguales ahora vamos a empezar a cortar primero vamos a cortar esta parte el círculo que sería el círculo más grande de esta forma vamos a ir cortando y bueno así vamos a ir cortando todo el círculo y también vamos a hacer lo mismo con el otro molde cortamos los dos moldes ahora tenemos que cortar la parte central en este caso lo podemos cortar con un cúter si lo queremos dejar así redondito en este lugar o si no lo vamos a modificar en mi caso yo con el tiempo me di cuenta que era más fácil hacer acá en este lugar una abertura y que también van a ver que es más fácil después para poner la lana para ir armando el pompón es más fácil si tenemos una abertura entonces yo no voy a cortar con el cúter sino que directamente voy a hacer una abertura voy a cortar un pedacito más voy a hacer otra abertura en el mismo lugar van a ver que así ya es más fácil cortar con la tijera bueno ahora sí vamos a cortar el centro del pompón con la tijera a veces también una tijera más chiquita nos ayuda a cortar mejor si no lo podemos hacer con un cúter bueno van a ver que de esta forma cortamos la parte central del molde ahora vamos a hacer lo mismo con el otro molde una vez que realizamos los dos moldes ahora vamos a hacer el pompón vamos a colocar los moldes de esta forma uno sobre otro y ahora con la hebra vamos a empezar a cubrir todo el molde van a ver que yo voy a ir haciendo de esta forma tenemos que ir rellenando todo el molde con la hebra bueno en el caso que nosotros hayamos hecho el círculo sin esta línea o llanurita o espacio entonces lo que tenemos que hacer es con una aguja enhebrar el hilo e ir pasando por acá la hebra con el hilo y así de esa forma bueno yo voy a seguir pasando de esta forma vamos a ir ida y vuelta en este caso van a ver que yo no voy poniendo todo en un lugar digamos ir enrollando todo en este espacio y a medida que voy enrollando voy yendo porque a veces empezamos a poner en un lugar mucho en otro poco menos entonces con esto de ir ida y vuelta me ayuda más a que sea más parejita bueno ahora voy a ir volviendo de nuevo para el otro lado y siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que no lo tenemos que hacer muy ajustado porque si no al momento de querer cortar va a ser más difícil bueno vamos a seguir de esta forma enrollando la lana por todo el molde terminamos de enrollar la hebra nos tiene que quedar bastante gordito para que nos quede bien el pompón ahora antes de proceder a cortar esta parte lo que vamos a hacer es preparar dos hebras yo tengo una y ahora vamos a preparar otra hebra más y esto lo hacemos antes de cortar el pompón porque después van a ver que va a ser difícil querer hacer otra cosa una vez que ya tenemos el pompón cortado bueno ya los preparé de esta forma ahora vamos a proceder a cortar esta parte van a ver que con la abertura también se hace más fácil entonces vamos a empezar a cortar directamente a veces hasta yo me olvido que no hay que ajustar tanto porque van a ver que me está dificultando vamos a cortar esta parte vamos a seguir cortando de esta forma hay partes donde hice mucha presión y me quedo muy ajustado y en otras van a ver que no ajuste tanto así que por esa parte es más fácil ir cortando bueno mientras yo voy cortando van a ver que yo voy sosteniendo de esta forma el centro para que esto no se vaya después se salgan las hebras por todas partes y después no podamos hacer el pompón entonces siempre tenemos que ir sujetando el centro bueno terminamos de cortar todo ahora como les dije si no tenemos cortadas las hebras después ya no hay tiempo por ejemplo si esto lo dejo ya seguramente se me va a desarmar entonces siempre preparo dos hebras ahora vamos a tomar la primera y la voy a pasar por este lugar por el centro de los dos cartones ahora sí vamos a atar yo voy a atar la hebra de esta forma y vamos a atar con fuerza van a ver que la primera vez que atamos yo ato con fuerza pero al querer hacer el segundo nudo van a ver que el pompón se va a abrir igual en el centro bueno terminé de hacer de atar esta parte así que ya me quedó asegurado el pompón y ahora yo voy a ir abriendo y lo que voy a hacer es lo siguiente van a ver que con la otra hebra voy a volver a hacer lo mismo voy a volver a atar ¿por qué vuelvo a atar dos veces? porque con la primera no pude hacer tanta fuerza me quedó medio abierto el pompón y después se va a desarmar entonces con la segunda hebra vuelvo a hacer lo mismo voy a volver a atar pero en este caso como ya até con la primera entonces atar va a ser más fácil bueno voy a volver a atar de nuevo así ya le doy firmeza al pompón bueno ya terminamos de hacer esta parte ahora sí podemos sacar los cartoncitos o los moldes y ahora vamos a emparejar nuestro pompón vamos a hacer de esta forma para que se acomode un poquito y van a ver que así nos quedó y tengo muchas hebras a veces que nos quedan más largas que otras entonces lo que vamos a hacer es emparejar yo siempre voy pegando un poco de esta forma así esto me va indicando si hay otra hebra que está también grande o muy larga entonces voy me voy dando cuenta y así quedó el pompón van a ver que quedó bien si nosotros queremos que nos quede un poquito más gordo entonces tenemos que poner más lana en el molde pero para mí está bien por ahí le hubiera puesto un poquito más pero van a ver que esto de que nos quede más gordito nos quede o nos quede sin relleno depende mucho del grosor de la lana esta es una lana finita entonces tenemos que enrollar más en cambio si hubiera sido una lana gruesa hubiéramos tenido que enrollar menos lana y también va a depender del tamaño es decir si esto era más chiquito entonces si el pompón es más chiquito vamos a enrollar menos si es más grande tenemos que poner más lana llegamos al final del tutorial espero que te haya gustado si es así como siempre dale un dedito para arriba también puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales un fuerte abrazo y que tengas un lindo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!